A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Lidia López. Bueno, señores, ustedes saben que este fin de semana se llevó a cabo un evento en los Estados Unidos que dio cita, ¿verdad? Que aglomero, o reunió, ese es el término, reunió a diferentes exponentes femenina de la música urbana en República Dominicana. A mí me llamó mucho la atención que se hayan reunido allá y aquí no, pero no importa. Lo que importa es que se unieron. Lo importante es que se unieron y estuvieron presentes en el United Palace. Entonces, ahora habla una persona que no sabe del mundo urbano, hago un disclaimer, que va a inferir en una opinión meramente desde afuera por los videos que vi. Y por ende estoy abierta a que se me aclare, ¿de acuerdo? Claro. Si me equivoco. Lo primero es que debo de reconocer que luego de ver los videos, algunos de los cortes de cada una de las presentaciones, reafirmo mi sentimiento como fanática, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? La perversa. La perversa. De la perversa. Mamá Tarima. Mamá Tarima. Literalmente le va. Le va. Literalmente le va el nombre. O sea, de Mamá Tarima. ¿Por qué? Voy a explicar. No es porque cante mejor o baile mejor ni nada de eso. Pero en ese evento, la perversa demostró que la disciplina y la constancia es la clave del éxito. Fue de todas ellas la que se vio más preparada para ese escenario, la que se vio que dominaba más su coreografía, sus canciones. No se la pasó. ¡Ey, ey! ¡De lo mío! ¡La dominicana! ¿Dónde está? No, no. Ella cantaba sus canciones. Bueno, a su manera. Porque, bueno, ella rapeaba. Creo que ella rapeó un poco. Ella rapeaba, aunque tenía debajo su música y su... ¿Cómo se llama el que... El de atrás, el segunda voz, el doble voz. El doble voz, el doble voz. Aunque ella tenía su doble voz y todo eso, ella se escuchaba que estaba cantando sus canciones. ¿De acuerdo? Ella no se la pasó tratando de conectar con el público, porque ella dio un espectáculo que conectó con el público. Correcto. De acuerdo. Exactamente. ¿Cómo es que se llama esta Meli Mel? También reafirmé mi fanatismo por Meli Mel por el estilo de música y las canciones que Meli Mel tiene. A mí me encanta Meli Mel. Meli Mel tiene una voz hermosísima y compone genial. La model del rap. Exactamente. Definitivamente, mi querida Yailin. ¿Quién? Yailin. Mira, mi amorcita bella, te voy a dar un consejo no solicitado. Estás en un momento precioso. Las oportunidades, ya lo dijimos al principio del programa, son calvas. No, no. Son Eric, son Eric. Que palomo, que palomo. No te, ya tú estás sonando en todas partes por las razones que sea que estás sonando. Tienes una gran oportunidad para prepararte. Decir que no tuviste tiempo para ensayar, justificando. Cuando hay video donde ella estaba ensayando. Justificando una actuación, a mi entender, mediocre. ¿Por qué fue mediocre? Porque todo día, en todo momento, se visualizó, se vio, se percibió que tú tenías una pista de bajo, que no cantaste, y que tú te hacías el coro a ti misma. Por ejemplo, la canción de ella estaba sonando, era la voz de ella sonando. Y ella decía, ¿Cómo dicen los americanos? Sí. Mi hermana, eres tú que se supone que tienen que estar cantando. Ella era como el público. Ella era el doble voz. No, yo sentía que ella era la doble voz. Yo sentía que era la que estaba detrás, como una fanática de ella misma. Entonces, caramba, sí. Sí, o sea, vuelvo y repito. Estoy viendo, estoy hablando desde los cortes. Pero acertada. Yo entiendo, mamita, que mejor di que no. Mejor di que no. Si tú no estabas preparada, tú dices, mira, yo no puedo porque yo no estoy preparada. Eso, eso se siente mejor, porque si no, tú le estás faltando respeto a tu público. Al que pagó su dinero. Exactamente. La otra es, ¿cómo que se llama? La insuperable. Ajá, la insu. La insu. Ese peinado de los años 50. Diablo, esa peluca, por Dios. Es más mala. Peinado o no peluca. O sea, te hicieron un daño, mamita. ¿Verdad? Diablo, coño. Pero fuera de eso, señores, si ustedes van a imitar, a emular, no quiero decir imitar, a emular a las mujeres raperas, gringas, o a los raperos reggaetoneros. Fíjense que a ella no se la pasan de un extremo a otro. Ay, no, no, eso no funciona. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo comiste? ¿Cómo, cómo, cómo? Mi hermano, o sea, haga una coreografía. Por eso es que la perversa se la comió, porque la perversa, si bien es cierto que también. No, la perversa lo que dio fue pila de chapas. Pero no importa, ese es el estilo de ella, mamá. Ahí es que voy a llegar. Ese es el show de ella. El show de ella, si tú te buscas en los videos de los, de los bares, ¿verdad? Ella canta sus canciones y baila con el público, poniendo el público. Ella es su estilo, ese es el estilo de ella. La perversa lo hizo súper bien. Nadie está diciendo que no. Pero acuérdate que el enfoque principal y la artista principal que todo el mundo pensó que se iba a robar el show era Yailin. Era Yailin. Y Yailin, lamentablemente, hizo perder su dinero a todo el que fue. Porque se supone que tú pagas por un show. Por un show, claro. Tú pagas por un entretenimiento. Tú no pagas para ver una mardita loca mal vestida. Y disculpamos que te lo estoy diciendo. Mal vestida. Así. O sea, cruzándote de un lado al otro. Descansa. En el escenario. O sea, tú bajaste de nivel ahí mismo. Tú volviste a ser la misma chamaquita que bailaba en la 42. Oye, oye. Lamentablemente. Espérate, ni siquiera. Porque tampoco bailó para parecerse a la chamaquita en la 42. Pero sin embargo, sin embargo, te voy a dar algo que me fijé hoy. Yo me fijé hoy porque vi, ustedes saben que este fin de semana también se llevó a cabo los premios BET Awards. Que son los premios a todo el Airbnb. A lo moreno. Air, 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 air. No, a lo moreno. Ok. Entonces, a lo moreno. Está bien. Por eso es Black Entertainment Television. ¿Qué? Entonces, el esposo de Cardi B hizo una presentación en honor, Offset, en honor a su compañero. Bueno, que falleció. Y le hicieron una presentación chulísima. Y yo dije, ay, déjame verlo a él. Y, ups, llegué a Cardi B. Ajá. Y me di cuenta que Cardi B, porque yo sé que también por ahí se va mucha gente, ha estado descalza en un escenario. Pero, Yailene, la diferencia entre que Cardi B se ponga descalza porque no aguanta los zapatos y tú, es que Cardi B rapea, canta en vivo. Tiene un show. Rapea, tiene bailarines, tiene todo, y se cansó y le luce, por decirlo así, ponerse cómoda. Pero, mamita, tú no hiciste nada. Tú fuiste tu propia fan, nena. Aprovecha esta oportunidad que tienes. Deja de hablar. Mira, es lo mismo que el video que ella lanzó de fin de semana. ¿Por qué tú tienes que...? Ya sabemos que la canción es dedicada a tu ex. ¿Por qué tú tienes que poner gráficamente y visualmente todo? Ese es el papá de tu hija al final del día. Espérate, espérate, espérate. El video estaba duro. Está duro, pero que se vea él. Yo no opino, porque hay mujeres que están hablando. Haciendo mención a lo que tú estás hablando sobre el escenario, quieren echarle la culpa a ellas por la maternidad. No, eso es mentira. Eso no cabe ahí. Ella lo que pasa es que vuelvo y lo repito, ya lo dije en otro programa. Señores, ella lo que pasa es que tiene miedo escénico. ¿Tú crees? Ella tiene miedo escénico. Ella le da pánico a tantas personas como la está atacando a ella y ella pararse en un escenario y ver toda esa gente ahí. Ella se pone chiquita. Ella no sabe lucírsela en el escenario. Ella no sabe abrirse. no se crece. Ese micrófono la pone nerviosa. El otro no, el de la foto. No, porque tú sabes ganar. Ah, ok. Ese, ¿quién se pone chiquita ahí? Ahí es que tú te abres, de verdad. Uy, uy. Ella necesita buscar ayuda porque ya que tú estás facturando números, que se están volviendo en dinero, coño, contrata a una gente que te ayude a cómo expresarte, a cómo articular en un escenario, cómo abrirtle al público, que el escenario no te caiga arriba a ti, que tú le caigas arriba el escenario. Y escríbeme. Mi única crítica, para ella, a nivel fuera de ese show mal hecho, ¿verdad? Es algo, mi querida, por lo cual, no me siento identificada contigo porque los otros días cuando salió la canción y todo eso, Joanne me decía a mí, ah, pero si Shakira lo tira, a ti no te molesta. Si Shakira le tira a Piqué, a ti no te molestó, a ti te gustó. Si Karol G lo hizo, a ti te gustó. Está dura la canción. A ti te gustó y no la criticaste. ¿Y por qué te criticas a Jailene? ¿Y por qué criticas a Jailene? Yo te voy a decir por qué. A Georgina. Porque pareces un copy-paste de ellas dos. Porque tú no tienes, porque esa canción, por ejemplo, que se llama... Diablo, saque ese corte ahí. Esa canción, esa canción que se llama Narcisista, es una canción muy buena, pero que fue compuesta como por 750 gente, incluyendo Marta Heredia. Las otras dos canciones, de las otras dos tipos, no había tantos compositores. Número uno. Número dos, para que la lírica tenga el mismo seguimiento, la misma composición en cuanto a las ideas que las otras dos. Y tercero, y no menos importante, es que las otras dos, si bien uno mencionó el nombre del fulano, no lo mencionó tal cual. Y tú, no solamente lo mencionas por su frase, que todos sabemos que es de él nada más, sino que además lo colocas en el video. Mamita, además de eso, tú le sumas que tú te volviste más famosa porque tú estabas con un tigre. Ahora sigues siendo más famosa porque ahora supuestamente está o no está con otro tigre. ¿Por qué tú no sales sola? La Karol y la Shakira salieron solas. Ahora es que se dice que tienen un tigre, pero se hicieron su duelo y su cosa solas, se volvieron famosas con su duelo y su cosa solas, porque tú no lo haces sola. Con Cristo. Ella lo que no es que yo entiendo es que ella debe de identificar qué es realmente lo que ella quiere ser. Me gusta. Si ella quiere ser artista. O socialite. Socialite, ella pega como socialite. En verdad. Que no, ella pega como socialite. Cuando ella estaba como socialite, que la vestía otra chica, que era una chica que no era Carlos, Lapito de hecho sacó un comentario hoy. Pero espérate, Lapito sacó ese corte hoy. Eso me gustó, es verdad. Ella vestía mejor y daba un wey Kim Kardashian. Sí, ahora parece... De verdad, yo creo que ese wey te va mucho mejor ser la mujer de los raperos famosos. Y fin. Eso. Y ahí es donde yo he opinado meses anteriores y ustedes me acababan y yo lo decía. Yo nunca te he acabado con Yailin. No, ustedes por ejemplo, cuando yo hablaba de ese tema... Yailin lo que tiene que asesorar. Mi amor, yo lo que digo es lo siguiente, o tú eres artista, o tú eres una gente que suena con algo. Entiendes. Que no es tu música. Porque si es con tu música, te entiendo. Porque eso te potencializa la venta, los views, la próxima canción, el posicionamiento, los fans. Los medios de comunicación están atentos a Yailin y han elevado a Yailin a un estatus simplemente porque tuvo una relación con alguien. Exactamente. Tú pusiste el ejemplo de Karol G. Karol G era Karol G cuando llegó Noel. Es verdad. Al unirse, lo que se potencializaron los dos. Cierto. Y cuando se soltaron, se potencializaron los dos. Y se siguen potencializando. Se siguen potencializando. Pero lo hace de una manera inteligente. Entonces, cuando la gente habla de Yailin y veo muchos comentarios y dicen, no, porque la gente la acaba mucho, en verdad la acaba mucho. Pero la gente tiene que darle un chance. ¿Por qué son tan haters? Son haters porque la mayoría de la información que sale de Yailin está con alguien. Ahora recientemente salió en la red social un video, unos cortes, una foto ahí que no se sabe de dónde salieron. Yo ni sé de dónde sale esa vaina. Donde se ve como que en tipo de actos sexuales en el avión ese. Entonces, yo lo que digo es llamó más la atención eso que yo no sabía que ella había lanzado una canción. Ella lanzó una canción desde el fin de semana. Sí. No, el video de la canción. De Narcisista. De Narcisista. Está bien. Y también lanzó este muchacho, Nighty, ¿cómo es? El tipo. Sí, ajá. El video con ella, que ella es la modelo. Ok. Ah, Tekashi, que lanzó el video de ella bailando. Eso mismo. Está bien. Nadie le interesa eso, lo que nos interesa es la foto que estaban abajo de un video de Tekashi. Exactamente. Es lo mismo cuando estaba Noel. A la gente le interesaba la farándula y ella lo entiende. El estatus que se le subía en el tiempo de Noel era que era la mujer de Noel. Sí. No era aquella el artista. Exactamente. Porque al momento en que llegó Anuela a la vida de Yelín, no es que era un artista pegada. No. No era aquella tenía otra. Esa tenía una canción que estaba sonando. Tú eres chivirica. Exactamente. No, la otra, la del barrio. ¿Quién me atrapa? Ah, ¿Quién me atrapa? Pero sigue siendo una canción dominicana de barrio de discoteca de la Conectivo que no va a pasar de ahí y que va a morir cuando salgan aquí. No se va internacionalizado. No se va internacionalizado porque van a salir 20 democeros más en la semana siguiente que la van a tumbar y se van a volver número uno por los tres meses. Por eso estoy haciendo la mención que ella tiene que definirse que es realmente que es lo que ella quiere hacer. Yo le voy a decir a ustedes. No puede ser, no se puede ser así. ¿Sabes por qué? Porque cuando Karol G se metió con Anuel, ¿qué canción Karol G tenía pegada? Tiene el punto negro. Pero ¿cómo que qué canción tenía Karol G pegada? Pero ella había pegado lo de Pineapple y Pila de canciones de él llegar. ¿Cuál canción? No me acuerdo porque yo no llevo el track. Ella tenía canciones hasta con este muchacho con el de los ojitos. ¿Cómo es? ¿Cuál? Es que yo no me sé los nombres, pero sí, hello, con este tipo, con el Kike Boricua dominicano también. Ozuna. Ozuna. Ella tenía un dueto con Ozuna. Entonces, no me pueden venir a hablar a mí de Kike Hugo porque están literalmente en las mismas circunstancias. Eran dos artistas, Karol G era un artista y Aileen también. Tenía un tema pegado a Jailene. ¿Qué no qué? Está loco. No lo mismo. Sólo me desentiendo. Hay una canción de Karol G. Bueno, puedo buscar aquí en Spotify. Por ejemplo, para que tú entiendas lo que era Karol G, que fue la canción que yo recuerdo que fue la primera que se pegó internacional a nivel dio de ella, que fue esta. A ver si tú recuerdas. Sí, claro. Esa canción estaba pegada desde hace... Es verdad, es verdad, es verdad. Ella hasta estaba gordita. Te la voy a echar con la noche. Si ya entendimos toda la noche. Sí, claro. Esa canción explotó a Jailene que me acuerdo que el video era como en una selva y ella estaba más gordita. Ahí fue que en mi mente llegó, ¿Quién es esta tipo que está cantando de Karol G? Y a su vida, él migró a la parte de ser melódico, que ahí fue que atrajo al grupo de mujeres, porque el trajo nada más era los tiguerones de los barrios. A los U. A los U. Entonces vino Karol G, tiró su... se organizó, tiró su canción en melódica, que no ha soltado después de ahí, que sabe que es un mercado, que se lo llevó Zuna, que se lo llevó MyTable y todos esos tigres. Está facturando más ese público de mujer. Entonces, ya Karol G era una estrella internacional. Tú no me puedes decir, bueno, Jailene tenía pegada, ¿Quién me atraca a mí? Aquí en una discoteca de la esquina, porque no es lo mismo patrón. Al momento que llegó Anuel, Karol G no estaba pegada. ¿Quién te dio? Ese era un artista internacional que ya estaba cogiendo para premio a los nuestros, ganando, cogiendo para los Grammy. O sea, la tipa estaba pueta en el nivel ya de ser una mega estrella. Te voy a dar un dato de eso, que hay una entrevista donde ellos mismos lo dijeron, no me lo estoy inventando. Ahora te voy a decir algo, pero él eligió, el equipo de Anuel, perdón, eligió a Karol intencionalmente, porque a ellos los dos le convenían, a los dos le convenían. O sea, dándote paso a lo que tú decías. Así fue que empezó, así fue que empezó. Pero obvio, eso es inteligencia en mercadeo. Lo que te digo es, oye, es una ofensa si usted compara a Jailene en ese momento y a Karol G en ese momento. No, es una ofensa porque es algo muy similar. Perdón. Ok, yo te voy a decir dónde vino la ofensa. Yo te voy a decir dónde vino la ofensa. Es una ofensa usted compara a Karol G con Jailene. No están al mismo nivel en ningún momento, en ningún punto. Lo único que la conectas es que tuvieron el mismo pene. Más nada. No, y te voy a decir una cosa. Suena feo para la realidad. Tenían el mismo pene. ¿Por qué no? Esa es la única cosa que conecta Jailene con Karol G. Tenían al mismo tigre. Ya. Te voy a dar una diferencia, Adonis. Yo entiendo lo que tú dices. Yo entiendo totalmente lo que tú dices. La diferencia y la razón por la que yo creo que no estaban al mismo nivel es porque cuando Karol G se unió a Noel, Karol G tenía un equipo de trabajo real de artista. Exactamente. Y esta muchachita no tenía a nadie. Eso hizo que evidentemente y muy a pesar de su unión con este carajo que la llevó, ella pasó, señores, de 100 mil seguidores a un millón de seguidores en cuestión de un anuncio en una página. Por todas las controversias que se les va a hacer. Lo que ha hecho que no se vea más profesional es cómo es posible que tú tienes la oportunidad de armar un equipazo internacional aunque el tipo te pegue cuerno porque ahora es el tipo más malo. Ahora le pegaba cuerno, todo, las flores, los guotos, todas esas cosas eran una falsa y ella estaba llorando en cada, según el video, ella estaba llorando en cada una de esas etapas, ¿verdad? Y él la dejó sola. Si tú no supiste aprovechar esa oportunidad, la tonta eres tú porque aquella, la otra, sí lo supo. Es también un tema de madurez, señor, y acuérdate. porque tiene 20 años. Y equipo, y de equipo, mamá, no. Es que es el cuento y ella canta una canción diciendo que ella ya era una chamaquita y sigue haciendo chamaquitería como la que se te viene a semana. Una oyente que es internacional porque tiene un código de área súper raro, dice aquí que el comentario que a mí me molesta, yo lo siento, a mí me molesta. Hola, soy nueva en cultura, vamos a apoyarla. Recuerden que Yalín es muy joven y tiene muchas personas en contra. Te voy a decir lo siguiente. Michael Jackson era muy joven a los 10 años. Es el comentario que yo escucho en todo lado. Vamos a apoyarla, tiene mucha gente en contra. La pregunta es la siguiente, ¿Carol G tiene gente en contra? Claro, se supone que no. No, 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 o sea, en el sentido como generalizado. No, no, no. Entonces, cuando la gente dice, es que tiene mucha gente en contra, ¿por qué tiene mucha gente en contra? ¿Qué está haciendo para tener mucha gente en contra? Cuando tu estilo de vida y tu forma de manejar tu carrera es con sonido, contar con gente, manejarte con altanería porque tú estás con fulano, fulano te da un zumbón, te retrae, dices, ay no, yo estoy deprimida, acabo de parirme de un muchacho. Carol G duró más tiempo con Anuel que Yalín. Vivieron juntos en la cuarentena. Vivieron juntos en la cuarentena, no quedó preñada. Exacto. ¿Por qué no quedó embarazada Carol G si estaba con su marido al lado? Porque la gente se proyecta. La gente se proyecta y se planifica. La gente no simplemente se mete en una relación y dice, bueno, yo voy a quedar embarazada. Las razones las tendrá ella, no voy a meterme en ese aspecto, pero lo que te digo es, si ya tú estás en una relación donde tú quizás pensaste que iba a durar para siempre, yo a veces dije que auguraba vaina media rara aquí, pero yo decía, no va a durar para siempre porque primero es Anuel, es un muchacho también joven, es un artista súper internacional que no se va a quedar aquí en República Dominicana con una muchacha que aunque ustedes no lo vean así, estoy hablando a nivel artístico y de mercadeo. No le va a sumar. Él le suma a ella y le sumaba a ella. Todavía él solo le suma a ella. Pero él canceló una gira, él canceló una gira, no te acuerdas. Yo quería decir algo, si hay alguien y lo volví a reafirmar este fin de semana como fanática, si hay una artista del género, mujer, dominicana, que está clara, que está internacionalizada y que está haciendo lo que todas deberían de hacer por lo cual que están manejando todas es Tokicha. Porque Tokicha, Tokicha está siendo entrevistada, está yendo a programas, está posicionándose, haciendo dueto con gente que ninguna de estas locas con to'y que tienen el marido al lado, que tienen los cuartos, lo ha logrado. ¿Quién más plebe que Yaelin, ella? ¿Quién? Tokicha, claro que más plebe que Yaelin. Tú lo dijiste, Tokicha creció con su música, con la conexión que hizo, cada perdano que dio, la elevó. Objetivo. Tú nunca la viste, ah, bueno, el drama con Madonna, pero eso fue una canción, eso fue planeado. Eso fue planeado, eso de equipo, vieja, eso se notó. Señora, estamos hablando de Madonna. Oye, ¿de quién estamos hablando? Una unión con Madonna, pero fue planificado, ¿por qué? Porque viene una canción que eso es lo que usan los gringos para todos. Jennifer López tiene amor con Drake, mentira, viene una canción. ¿Entiendes? Que después conecten por ahí íntimamente, está bien, que después se queden como una relación, está bien, pues somos humanos. Sí, pero ellos hacen eso como enganche. Enganche, entonces, cuando tuve una artista, bien que tú lo mencionaste, como Tokicha, que lo que se le ha conocido por su música, la tipa está grabando canciones, está yendo a festivales, está mejorando sus shows en conciertos, solo la gente puede hablar lo que le dé la gana, pero lo que está viendo Tokicha, la tipa está trabajando. Está trabajando en fashion show y de todo marca la están contratando para vestirla, la subió, la subió. Señores, una tipa que estaba sentada hablando con Pharrell Williams, que es un dios de la música de Estados Unidos, con un número más grande, la tipa está de tú a tú hablando con esta gente, pero es porque se trabajó, no porque se deslanchó. Por el equipo. ¿Y su man ayer ya lo dice? Viene Tecachi, que sabe que ya le tiene un sonido y ya no estaba con ella, déjame aprovecharme ese sonido para potencializar mi música, pero mi amor, que tú le estás sacando a eso. Cuando Tecachi mañana diga, ya se cumplió el ciclo de esta música. ¿Cómo lo hizo Noel? ¿Qué va a pasar? ¿Va a soltar y se va a meter con otro? Eso va a pasar literalmente, eso es cuestión de esta semana, porque ya después del bochinche que salió hoy, de la foto que supuestamente se filtró, que él había subido el videíto, ya tú sabes que eso va a pasar. Esta misma semana, finalizando la semana, ¿sale esa separación? Sí que nada, esperemos que Yelin coja cabeza y que no termine aquí cantando en voz de República Dominicana, porque muchas oportunidades han tenido para potencializar su música de forma internacional, de lograr grandes cosas, pero, ustedes lo dijeron todo, se necesita un equipo, se necesita un manejador, se necesita que el artista se lleve de su equipo de trabajo y no tome decisiones inmaduras, porque al final no le beneficia. Tienes los ojos, todo artista sabe que el mundo tiene los ojos encima de ello, y cualquier error que tú cometas es para que aprendas. Si sigue cometiendo los mismos errores, como hemos visto desde hace tiempo, que la perversa entendió su error y lo mejoró y está allá viajando con un show montada y tiene un sobrenombre que se lo ganó, porque el sobrenombre es Mamá Tarima, pero no fue con drama, con show, con vaina, con situaciones, fíjate que la perversa se llevó de ese equipo a un nivel donde años atrás, años atrás, tú lo veías, que está con Yomel, que está con fulano, que le pichó una goma a fulano, que le pichó una goma, ella hubo un lío de que con Yomel que le pichó la goma, tú nunca le escuchaste decir nada, hace cuatro meses, a menos cuatro meses, pero tú le escuchaste decir algo, oí entrevistas y hablas de Sabana, se limita a trabajar, porque entiende que se está generando unos cuartos haciendo su trabajo, la misma mentalidad que hizo Don Miguel en un punto, dijo yo voy a hacer mi show lo mejor posible y lograr éxito tras éxito para cuando yo vaya a show, siga agregando fans, eso lo está haciendo la perversa, Yaelín está cogiendo sus sonidos con toda la gente que se está rodeando, que quizás está aprovechándose de ella o ella aprovechándose de ellos, y eso ya lo sabrá, pero si no coge cabeza ahora mismo y no mejora todas esas fallas que estamos traiendo en ese equipo, que lo vemos su público, se va a agüeyar. Sigamos una pausa, venimos con más aquí en Cultura Radio para el Ritmo. A partir de hoy, 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 Gracias por ver el video.